Hola chicos como estáis, espero que estéis muy bien chicos en esta ocasión les quiero traer la continuación de la VPN que estaba probando, recuerden que en el video anterior les estuve comentando que iba a poner a prueba una VPN para ver si me podía funcionar el fondo para creadores acá en Latinoamérica, en Colombia donde yo me encuentro y lastimosamente después de varias pruebas con varias VPN lamento informarle chicos que no se puede, no se puede con VPN acá en Latinoamérica no se puede, pero no todo es malo algo que si te puede interesar es que si se puede hacer pero tienes que enviarle tu cuenta a una persona que viva en España en cualquier parte de España chicos para formar parte del fondo para creadores a través de tu cuenta Tik Tok en Latinoamérica existen estos tres sencillos pasos paso número uno tienes que tener una persona que vive en España familiar, amigo, conocido ya eso va a depender de tus contactos paso número dos debes desvincular tu número telefónico de Latinoamérica bien sea Chile, Brasil, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, México desvincular tu número telefónico de tu cuenta Tik Tok para que puedas acceder a ella mediante tu correo y la clave ese es el paso número dos y el paso número tres le vas a enviar tu cuenta a esa persona persona de confianza le vas a enviar tu cuenta a esa persona paso número uno que debes seguir la persona que te va a hacer el favor en España si ya esa persona tiene cuenta Tik Tok y tiene vinculado su número telefónico a esa cuenta de Tik Tok esa persona tiene que desvincular ese número telefónico paso número dos una vez esa persona desvincule su número telefónico de su cuenta personal de Tik Tok tiene que vincularlo a tu cuenta de Tik Tok por esa razón la persona que te va a hacer el favor contemos con la suerte que no tenga cuenta Tik Tok o si tenga cuenta pero no la esté utilizando o no la utilice para que te pueda ayudar ese es el paso número dos y el paso número tres a ti como persona como yo de Latinoamérica te toca esperar de veinticuatro a cuarenta y ocho horas para que Tik Tok España una vez esa persona que te va a hacer el favor vincule tu número su número telefónico en tu cuenta Tik Tok España reconozca que digamos tú estás en España y Tik Tok España reconocerá tu cuenta como si tú estuvieras en España una vez transcurrida las cuarenta y ocho horas ya tu cuenta en tu perfil una vez tengas más de diez mil seguidores te va a aparecer la opción de Creator Next y ya vas a poder inscribirte al fondo para creadores cuarto punto sobre la persona que está en España y te va a hacer el favor una vez que le aparezca la opción de Creator Next esa persona que está en España le van a pedir cuando se inscriba al fondo para creadores le van a pedir la foto de su DNI primero tiene que ser mayor de edad segundo cuando suba la foto de su DNI por ambos lados a esa persona le van a preguntar si quiere recibir su dinero mediante cuenta Paypal si ella cotiza este no si cotiza o no perdón me equivoqué si esa persona es declarante de IVA o si no es declarante de IVA esas son preguntas de seguridad entonces puede que allí puedas tener algún inconveniente porque de pronto la persona que te va a hacer el favor va a pensar que TikTok va a usar sus datos para otra cosa entonces no lo va a ver como fiable va a pensar que de pronto sus datos pueden ser utilizados para sacar créditos y cosas así capaz que se reduce a hacerte ese favor entonces yo te recomiendo que cuando vayas a pedir el favor a esa persona que esté en España le seas muy claro y le expliques cómo es el procedimiento son cosas muy sencillas TikTok únicamente quiere corroborar de que la persona que se va a inscribir al fondo para creadores le dé buen uso al fondo y sea una persona real que sea mayor de edad que especifique exactamente cuáles son sus digamos sus ingresos ya que por esa razón esa persona no declara IVA no tiene que pagar impuestos ni nada por el estilo ya ese sería como el cuarto paso ya una vez esa persona llene toda esa información que le pide TikTok el último paso que es sumamente importante TikTok te va a preguntar a qué cuenta PayPal van a colocar el dinero que vas a recibir tú por monetizar tu cuenta acá si debes tener mucho pero mucho cuidado a qué persona le das tu cuenta a qué persona le das tu clave y tu confianza porque esa persona esa persona que te va a hacer el favor puede colocar su cuenta PayPal y todo el contenido que tú subas a tu cuenta y todo lo que monetices tú se lo van a colocar a él todos los fines de mes entonces mucho cuidado con eso porque esa persona que te va a hacer el favor cuando ya esté llenando el último paso te debe escribir y decir oye regálame tu correo de PayPal cuando te envíen el código de verificación a tu cuenta de PayPal a tu correo tú le envías el código a esa persona y él confirma para que tu cuenta ya esté vinculada ¿me entiendes? ya tu cuenta esté vinculada a tu cuenta de PayPal es tu correo es tu cuenta de PayPal es tu contraseña y tu cuenta de TikTok la persona que te hace el favor declara que vive en España que tiene papeles de España y que todo el contenido que se va a monetizar se lo van a pagar a esa persona que reside en España pero realmente ese contenido te lo van a pagar a ti que estás acá en Latinoamérica entonces chicos este es mi aporte con respecto a fondo para creadores de TikTok recuerden que mi cuenta ya no está monetizando yo después de llegar a recibir 100 seguidores dejé de usar la cuenta por algún tiempo me deprimí vi varios videos donde recomendaron muchas cuentas VPN pero honestamente esas VPN no funcionan no pierden su tiempo ni su digamos tu valioso tiempo no pierden su valioso tiempo confiando en todo lo que ve en internet porque yo he probado más de 15 VPN y no funcionó ninguna no funcionó ninguna entonces no pierden su tiempo no se estresen busquen la manera de poder monetizar su cuenta a través de un contacto que resida en uno de los países que están están inscritos para poder ser parte del fondo para creadores o si no también pueden monetizar su cuenta a través de los live pero recuerden que muchas personas que ven los live en TikTok hay mucho contenido que realmente no merece la pena monetizar es decir tú monetizas tu cuenta a través de los regalos que te dan las personas que te ven que pasa que muchas personas se sientan a contar su vida muchas personas se sientan a grabarse maquillándose cortándose las uñas agarrándose el cabello mirando una película violando los derechos de copyright entonces ¿por qué te digo esto? porque yo que tengo TikTok apenas hace tres meses y ya mi cuenta tiene 10 mil seguidores estoy todavía pensando sobre qué hacer mi contenido sobre qué hacer los live y todo eso solamente he hecho dos lives en TikTok y realmente creo que bueno ya eso va en cada persona lo que te quieran regalar pero yo cuando me meto en TikTok y veo mucho contenido que no merece la pena que uno le dice regalo no los veo no los veo o sea sigo 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 hasta que encuentro algo que realmente me guste ver pero sigo buscando como como mi mi público mi público sigo buscando mi público sigo buscando algo que yo pueda hacer que me guste y a través por el cual se pueda recibir digamos buenos regalos ya ese es mi aporte para ti que me estás viendo chico o chica y realmente espero que te pueda servir un gusto regálame un like si te sirvió el video suscríbete a mi canal para que no te pierdas muchas de las cosas que seguir investigando y recuerde no todo lo que se ve en YouTube o en Internet es cierto siempre hay que poner a prueba las cosas para saber si realmente funcionan y bueno un beso un abrazo chau chau